bueno chicos como estáis como estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a mostrar el tour de mi casa ahí es una perra y mi perrito sisi no sé dónde está pero bueno bueno yo les voy a enseñar a toda mi casa esto es mi equipo de música acá tengo el micrófono acá tengo el pizarro acá tengo la casita para los gatos acá tengo esto así por ahí por abajo esto es lo que no voy a usar no son de este flopper pero bueno acá tengo el supermercado tengo una caja registradora acá tengo el cine de las encuestrias acá tengo en que en pinter me llaman 11 así que subí una foto de FNF así que así que por eso tengo este este correto bueno acá tengo la cocina acá tengo la papa la papa y no sé por acá tengo acá tengo dos pines están por acá que son uno de pardo y uno de pardo bueno acá está mi casa que es un lío pero bueno ahora voy a subir próximamente estos videos con esta gatita ya que la encontré un montón de hace un montón que la quería buscar aquí está flopa me salió el sonido igual de puta bueno acá está un minodoro acá la bañera bueno no importa si se cayó acá y ahí tenemos un carámbulo que era como un jabón pero ya se derritió tenemos esta amantita chiquitita acá tenemos el regadero y todas esas cosas acá está flopa ahí está el loro acá está Roxy y Oreo están todos sus amigos que también los voy a grabar vamos a ir a meter el dedor y todo eso bueno ya se nos está pasando un poquito la hora así que acá está toda la pista acá está la casita acá tengo una casita y yo tengo una vaca no sé si se ve allá y un caballo acá tengo el caballo pecherón xd allá tengo el molino acá tengo el el avión después acá tengo el escritorio después acá tengo mi perro que hice con el colchoncito y acá tengo y acá tengo todos los peluchitos tengo este que de verdad este es San Clemente de Tushu de verdad porque en mi cumpleaños mi prima no pudo llegar así que me regalo uno acá tengo todos mis peluches bueno yo tengo otros y acá tengo mi fuente mi cuadrito mi bambú que le llamo Red acá tengo mi minión alcohol acá tengo mi cosita de deporte acá tengo mi mi cosita para pelear y acá tengo todo así que chao chicos chao chicos chau chicos chau chicos chau chau chicos chau chau chicos